El evento de Apple de septiembre en 10 minutos. El evento de Apple de este 7 de septiembre comenzó, digamos, un poco flojo con la presentación del Apple Watch serie 8, que no menciona qué procesador utilizará, por lo que podemos pensar que no hubo cambios significativos en el SOC. El Apple Watch serie 8, con un diseño prácticamente igual al de la serie 7, incorpora nuevos sensores para detectar cambios de temperatura muy sutiles cada 5 segundos. Con esta nueva medición de temperatura, la app de ciclos obtendrá mayores datos para detectar el calor del cuerpo durante la noche y así presentar más información sobre el ciclo de ovulación. De acuerdo con Apple, toda esta información recolectada por el Apple Watch está encriptada, por lo que ellos no tienen acceso a esos datos. Para esta generación 8, Apple también integró una función llamada detección de choques, la cual detectará un accidente automovilístico grave que haya sufrido el usuario a través de dos nuevos sensores. Si el nuevo Apple Watch detecta que se ha sufrido un accidente automovilístico, preguntará al usuario su estado físico y después llamará a los servicios de emergencia, además de a los contactos de emergencia determinados por el usuario. De acuerdo con Apple, la serie 8 tiene una duración de batería de 18 horas y ahora agregaron un nuevo modo de bajo consumo, con lo que el Apple Watch ofrecerá hasta 36 horas de duración de la batería. Si se activa el modo de bajo consumo, se apagará la pantalla siempre activa y el seguimiento de entrenamiento automático, pero aún se mantendrá el seguimiento de actividad y la detección de accidentes. Este nuevo modo de ahorro de batería estará disponible para relojes más antiguos, comenzando con la serie 4, siempre y cuando corran WatchOS 9. Y por primera vez, el Apple Watch integrará roaming internacional para poder obtener señal sin la necesidad de que esté conectado a un iPhone en el extranjero. Esta función también estará disponible en los Apple Watch a partir de la serie 4. El Apple Watch serie 8 estará disponible en dos acabados, aluminio y acero inoxidable, y estará disponible para preventa a partir de hoy. Su evento oficial comenzará el próximo 16 de septiembre con un precio de $399 dólares para el GPS y $499 dólares para la versión celular. La verdadera sorpresa vino después con la presentación del Apple Watch Ultra con su nuevo diseño en titanio de grado espacial, pantalla plana con cristal de zafiro, 36 horas de carga en la batería y hasta 60 horas luego que llegue una próxima actualización. El case es de 49 milímetros y todo parece indicar que las correas actuales para el Apple Watch de 44 y 45 milímetros serán compatibles con el Ultra. El Apple Watch Ultra es simplemente una maravilla de diseño que deja a todos los demás relojes inteligentes para deportistas de alto rendimiento mordiendo el polvo. Cuenta con doble GPS para ultra precisión en la ubicación, detección de choques, conexión celular, pantalla de hasta 2.000 nits para fácil lectura de la información cuando estamos bajo el sol. Ya de noche, la iluminación se torna roja como en los aviones para fácil lectura de la información. Cuenta además con compás, sensor de temperatura, electrocardiograma, medición de oxígeno en la sangre, certificación de buceo EN13319 para hasta 40 metros de profundidad y la certificación militar 1000STD810. Se ha mejorado el desempeño del micrófono en las bocinas para entornos muy sonoros y además cuenta con una alarma de emergencia de 86 decibeles para poder localizarte más fácilmente si te encuentras perdido en medio de la naturaleza. Cuenta con un botón adicional o Action Button que te permite cambiar de actividad en forma eficiente y al instante. La función que me llamó la atención es el Wayfinder que te permite establecer waypoints para poder regresar por la misma ruta con total seguridad. Sin duda, las funciones de este smartwatch ayudarán a salvar vidas de aquellas personas que les gusta el hiking y que por la naturaleza de esta actividad extrema corren el riesgo de perder el camino de regreso. Las correas diseñadas específicamente para el Apple Watch Ultra le hacen juego perfecto y están construidas con materiales de alta durabilidad. Su precio es de 799 dólares, nada mal para todo lo que ofrece y ya se encuentra disponible desde hoy en preventa con entregas a partir del 23 de septiembre. Suscríbete al canal y activa las notificaciones si no te quieres perder el review que haremos de este fantástico reloj inteligente que seguramente ya puso a temblar a empresas como Garmin y Zunto. La segunda generación de audífonos Pro de Apple llega con el chip H2, mejor cancelación de ruido y mayor autonomía. Los AirPods Pro cuentan con mejor sistema de cancelación de ruido según la compañía hasta dos veces más eficiente, audio espacial personalizado de acuerdo a la forma de tu oído, así como mejoras para el momento en que se necesita realizar una conversación. El diseño exterior es igual al del modelo anterior, pero ahora cuentan con controles táctiles actualizados. Los AirPods Pro de segunda generación vienen con un estuche que puede cargarse ahora también con el cargador del Apple Watch, además de contar con una bocina que te permite localizarlos más fácilmente. Los iPhone 14 con pantalla de 6.1 pulgadas y iPhone 14 Plus con pantalla de 6.7 pulgadas ya están aquí. Los nuevos smartphones base de Apple con una ligera mejora respecto a los iPhone 13, con el mismo procesador, pero ahora la potencia de los Pro del año pasado y el modelo mayor que trae de regreso el Plus en su nombre para presumir de una gran pantalla confirmando el enfoque de Apple por los paneles grandes. Y hablando de paneles, estos nuevos modelos ya vienen con pantalla Super Retina XDR con panel OLED para lograr un contraste increíble con blancos brillantes y negros intensos. Los iPhone 14 y iPhone 14 Plus se quedan sin los 120 Hz de ProMotion, una tecnología que el año pasado llegó a los modelos Pro y en cambio mantienen el panel Super Retina XDR, True Tone, certificación HDR10 y Dolby Vision, un nuevo brillo máximo que alcanza 1,200 nits. Apple se despide por fin del modelo mini de las dos generaciones anteriores y el iPhone 14 es ahora el smartphone más pequeño de Apple. Ambos nuevos iPhones son iguales y traen de vuelta el chipset A15 Bionic de la generación pasada, pero con un ligero ajuste. Los iPhone 14 y iPhone 14 Plus tienen el A15 Bionic con CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos del iPhone 13 Pro Max. Los iPhone 14 y 14 Plus mantienen la cámara principal de 12 megapíxeles acompañada de sensor ultra gran angular. La mejora en este apartado recae principalmente en aperturas más grandes y captura más rápida, aspectos que logran mejores fotografías, eso promete Apple. El modo cinemático está de vuelta acompañado de un nuevo modo acción para lograr mejor captura de vídeo en movimiento. Al frente hay una cámara frontal de 12 megapíxeles, ahora con autoenfoque, acompañada de la tecnología Face ID en un notch que vuelve a estar presente. Apple también introduce la conectividad satelital en los iPhones para enviar mensajes de texto en situaciones de emergencia. Este será un servicio adicional, pero estará disponible sin costo por dos años para usuarios en Estados Unidos y Canadá. No hay detalles de si estará disponible en otros países. Esta funcionalidad también salvará vidas de aquellos hikers, navegantes del mar, esquiadores u otros aventureros que se pierden o accidenten durante la práctica de deportes extremos. Finalmente, así como los nuevos Apple Watch Serie 8 y Apple Watch Ultra, los iPhone 14 y 14 Plus integran detección de choque haciendo uso de sensores y servirán como aviso en caso de emergencia. MagSafe y conectividad 5G son los últimos detalles de los nuevos iPhone. El iPhone 14 tiene un precio de $799 dólares y el 14 Plus de $899 dólares en sus versiones básicas. Ya están disponibles para preordenar y se espera su entrega a partir del 16 de septiembre y 7 de octubre respectivamente. Su variedad de color es negro, azul, blanco, violeta y rojo. Los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max son oficiales. Llegan como el mayor rediseño y salto técnico que Apple ha tenido en años. Nos despedimos del venerable Notch y le damos la bienvenida al Dynamic Island o Isla Dinámica. La Dynamic Island es una idea novedosa y funcional, pues cambia de tamaño para adaptarse a varias situaciones. Por ejemplo, muestra animaciones al usar el desbloqueo Face ID cuando entra una llamada, se conectan dispositivos como los AirPods e inclusive muestra la reproducción de música. ¡Brillante! Pues Apple hizo de lo que se iba a conocer como una píldora una nueva funcionalidad de software. Los nuevos modelos Pro cuentan con muchas novedades, pero la que a mí me parece más atractiva en lo personal es su nueva pantalla Retina XDR de 6.1 y 6.7 pulgadas con tecnología ProMotion para llevar su tasa de refresco hasta los 120 Hz al igual que los modelos Pro anteriores, que cuentan con un brillo máximo en exteriores de hasta 2,000 nits. Imagínate para usarlo cuando vuelas tu dron, ni el DJI Remote Pro de casi 1,000 dólares cuenta con un brillo tan intenso. Además, por primera vez los iPhone integran pantalla Always On que muestra la hora, widgets y live activities. También puede mostrar tu wallpaper en modo de brillo reducido. La pantalla siempre activa te permite tener información a la vista sin tener que tocar la pantalla bloqueada. Y cuando guardas el iPhone en el bolsillo o lo pones mirando hacia abajo, la pantalla se apaga para ahorrar batería. La segunda gran novedad de los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max es el chip A16 Bionic con tecnología de fabricación de 4 nanómetros. Con 16 mil millones de transistores, el A16 Bionic es el chipset más poderoso en la actualidad, según Apple. Y por lo tanto, los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max son sus smartphones más potentes jamás creados. Después están las novedades fotográficas. La principal mejora en la cámara de los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max es el nuevo sensor principal de 48 megapíxeles, un gran salto desde los 12 megapíxeles de generaciones anteriores. Esta nueva cámara combinará 4 píxeles en uno para lograr fotos con mejor captura de detalle y luz, con píxeles de 2.44 micras e integra la segunda generación de su tecnología de estabilización Sensor Shift. El iPhone 14 Pro lleva la resolución de 48 megapíxeles al siguiente nivel, aumentando 4 veces la resolución en Pro Raw para que puedas recortar fotos y conservar un asombroso nivel de detalle con un sensor 65% más grande que el del modelo anterior. Para acompañar a esta nueva cámara, los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max tienen sensores de 12 megapíxeles ultra gran angular, macro y 12 megapíxeles telefoto con zoom óptico 2X y 3X, los mismos de la generación anterior y también el modo de video cinematográfico está de vuelta, ahora en 4K HDR a 24 y 30 cuadros por segundo. Los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max también tienen cámara frontal de 12 megapíxeles con autoenfoque, carga MagSafe, conectividad 5G, el nuevo modo de acción para capturar mejor video en movimiento sin necesidad de usar un estabilizador, detección de choques y conectividad satelitar para mensajes de texto de emergencia. Los nuevos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max estarán disponibles en colores morado oscuro, oro, plata y negro espacial en preventa el 9 de septiembre y saldrán a la venta oficial el 16 de septiembre en mercados seleccionados con precios bases de $999 dólares y $1,099 dólares respectivamente. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Esto fue todo por hoy, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y regalarme un like para el algoritmo. ¡Gracias! ¡Gracias!